A mí, en mis primeros sueños, vestida de anabuena, Sentí, en mi primer silencio, que ella estaba allí. Bebí, mi primer alimento, del fondo de su alma. Descubrí, aparte de la ternura, sonreí. Sonreí, fuiste primera rosa de mis mejillas, El sol deprime el cielo de mi mirar. Mi primera sonrisa de complacencia, De hallar en tu regazo, mi bombita. Eres, madre querida, primera estrella, La que guió mis pasos hacia el amor. Por eso es hoy mi canto, honda plegaria, Santa actitud de mi alma, de puro amor. Calir, iluminar el vuelto, fundida entre las rosas, Mezclar, simiente en tierra fértil, empeño y azador. Cuidar, cuidar, que con las manos llenas, Los suyos sonrieran. Descubrí, el santo sacrificio, su valor, Su valor, fuiste primera rosa de mis mejillas, El sol deprime el cielo de mi mirar. Mi primera sonrisa de complacencia, De hallar en tu regazo, mi bombita. Eres, madre querida, primera estrella, La que guió mis pasos hacia el amor. Por eso es hoy mi canto, honda plegaria, Santa actitud de mi alma, de puro amor. Madre querida, primera bendición. La que guió mis pasos hacia el amor. La que guíó mis pasos hacia el amor. En cada noche despido tuve ensueños y una mujer amiga a mí me habló que un poeta había llegado con su ator lleno de humanas gerencias y ternuras de color el sobre humana premura iluminado y una cósmica sonrisa lacedor que en un espejo brillante le reflejaba la diamantina vivencia que atesoró ya en la hermosa alumno vi su cara de oro relucida al ver su verdad y el policolor guardado en su ator de arco iris mostró su gran majestad su rostro sonrió por la certeza que fue su vivir profundo y cabal de lo que sembró quedó en tierra fértil ese gran señor que fue Enrique Amar Cinco perlas tú no viste en tu mágico pisor tu gente, tu pueblo, tus fiestas, tu virgen, tu cristo engarzadas con tu amor y aún vistiéndose de tiempo, más grande su resplandor un ser que tal vez cerca de su pequeña alma la quedó fue gran honor de su amistad junto a la vida junto a la suya voló de embajadora a darse de lo que intuía era hermosa realidad aquí tu obra quedó en los corazones empeñada en el azar en eternidad como un espejo brillante que nos enseñe la luz que llevaba un hombre de alto mirar tras la hermosa luz tras la hermosa luz yo vi su cara yo lo relucí al ver su verdad y el polígolo guardado en su atón de arco iris mostró su gran majestad su rostro sonrió por la tercera que fue su vivir profundo y cabal que lo que sembró quedó en tierra fértil ese gran señor que fue Enrique Amar 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 Son tiempos y las cuncares, del brazo de la hermosura, pondrán un signo de altura en las fiestas patronales. Dragantes como el clave, son finas auras serranas, el fluvio de nejorana, el alberrico joyer. Casta dulzura de miel, del sol espléndida al grana, de la hermosa palma hermana, de la belleza abrer. Son tiempos y las cuncares, del brazo de la hermosura, pondrán un signo de altura en las fiestas patronales. Se muestra mayor y sueño, sonríe la primavera, y se mete una palmera en un ambiente del sueño. Mientras aguarda pecer a diez mocitas jucales, alma rosa en mil finales, nacidas en su verger. Mientras aguarda pecer a diez mocitas jucales, alma rosa en mil finales, nacidas en su verger. Mientras aguarda pecer a diez mocitas jucales, Es tuyo para siempre, la vida es un co-abierto, cuidarás lo que siempre, pues serás la cosecha, según fue la siguiente. Si el Dios incolora, este alma reciente, se ofrendó con el trigo en la tierra caliente, y por eso sonríe, y por eso florece. Tan solo lo que da, es tuyo para siempre, la vida es un co-abierto, cuidarás lo que siempre, pues serás la cosecha, según fue la siguiente. Si el Dios cien por una, es que el alma luciente, se ofrendó con el trigo en la tierra caliente, y por eso sonríe, y por eso florece, que solo lo que da, es tuyo para siempre. ¿Cuánto me gustaría decir lo que siento, para que tú supieras de mi sentir? ¿Cuánto me gustaría decir lo que siento, para que tú supieras de mi sentir? Más temo que lo interno, Dios no los explica, con la grandeza del sentimiento que hay allá, no es con palabras como mi alma sale a hablar. Mira a mi mirada, y hablarán mis ojos, con esa luz de amor, toda sinceridad. Mírame otra vez, entra mi sonrisa, dime si has visto otra igual. Después sácame agua de mi boca, dime si alguna vez, alguien te dio a beber. Agua ternura, agua ternura, agua ternura, toda sabor a miel. Comen mis ojos, beben mis labios, después contestas bien. Que no daría yo porque tú supieras, todo lo que se habla dentro de mí. Que no daría yo porque tú supieras, todo lo que se habla dentro de mí. Pero yo con palabras, nunca puedo decir, lo que me dice mi alma en silencio, hay que decir. Lo que me dice mi alma en silencio, hay que decir. Mira a mi mirada, y hablarán mis ojos, con esa luz de amor, toda sinceridad. Mírame otra vez, entra mi sonrisa, dime si has visto otra igual. Después sácame agua de mi boca, dime si alguna vez, alguien te dio a beber. Agua ternura, agua ternura, agua ternura, toda sabor a miel. Comen mis ojos, beben mis labios, después contestas bien. Sabrás que este amor te los explica, sabrás que mi amor te desea algo más. Que se demuestra cada segundo sin hablar, que se demuestra cada segundo sin hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!